Un programa con ideas para estar en la misma sintonía. Amor, pareja, familia y todos estos temas que a ti te gustan. Mujeres en Sintonía con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigas, y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Empiezo el programa con esta frase porque muchas veces pensamos o creemos que si no nos sirven a nosotros, si la demás gente no nos sirve a nosotros, nosotros no podemos ser felices. Y créanme de verdad, amigas, que si nosotras servimos a lo demás, nuestra vida va a tener todavía mucho más sentido. Muchas de las preocupaciones que tenemos y conflictos que tenemos serían más llevaderos si compartiéramos algo de nosotros. Aunque estés en una crisis, aunque estés en un problema muy fuerte, si tú sirves a los demás, si tú ayudas a los demás, no te imaginas la satisfacción tan grande que vas a tener en tu vida y en todo lo que hagas. Me da mucho gusto saludarlas esta tarde. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Mujeres en Sintonía. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León por Mujer 1310 de AM y por internet nos puedes escuchar desde donde quiera que tú estés por www.mujer1310.com y quiero darte mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby en tu vida y mi Twitter, arroba Gaby Machuca 3, para que estemos en contacto por todas las redes sociales y me puedes decir qué te parece el programa. Si quieres sugerir algún tema, también me va a dar muchísimo gusto recibir tus comentarios y te voy a dar el teléfono aquí en cabina 83751075, aquí en la cabina de Mujer 1310 de AM y también dale me gusta al Facebook de Mujer 1310, búscanos así como Mujer 1310 de AM y nos vas a encontrar también en Facebook para que puedas hacer tus comentarios, dejarlos ahí en el muro y con muchísimo gusto los vamos a leer y los vamos a contestar. ¿Por qué empecé el programa? Hablando de servir, hablando de ayudar. Bueno, pues como ya te decía al principio, pues ayudar es satisfactorio, nada más hay que esperar que nos den. Si nosotros damos, creemos a veces que es al revés. No, no, pues es que si a mí me dan un regalo, qué bien me siento. Yo quiero que me den. Mucha gente quiere estar recibiendo, pero ¿tú cuánto das? Y no precisamente hablo de dar en cuestión económica, porque luego cuando decimos ¡Ay, hay que dar! Todo mundo se esconde, porque creen que es dinero. Creen que, híjole, no, pues no, yo no tengo. ¿Ven alguna causa noble de alguien que quiere ayudar, que quiere formar un grupo para ayudar a los enfermos o a los ancianitos o a los niños sin hogar? ¡Ay, no! Yo no tengo dinero. Pero miren, no nada más dar es dar dinero. También tú puedes dar de ti tu tiempo, tu cariño hacia las demás personas, tu atención también. Muchas veces no empezamos ni siquiera por nuestra familia. Llegamos a la casa y no ponemos atención a lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro hogar. Andamos ahí por fuera viendo a ver qué está pasando y a veces hasta en chismes y en nuestra casa no vemos las necesidades que hay. Y no nada más necesidades, como ya te decía, económicas. Necesidades de amor, necesidad de afecto. A veces nuestros hijos, con una palabra que tú les des o con que los mires a los ojos mientras están platicando contigo, eso ya es dar. Y no sabes lo bien que se siente cuando tu hijo llega y te dice gracias mamá o gracias papá por esas palabras que me dijiste o nada más mamá porque me escuchaste. Porque en ese rato compartiste conmigo ese momento de alegría y eso es ya para mí muchísimo, es dar tu tiempo. El día de hoy pues quiero hacer un programa muy especial porque vamos a hablar de dar, pero de dar alegría, de dar sonrisas, de dar entusiasmo, de compartir con la gente que está enfermita algo de tu corazón, algo que traes por ahí en tu corazón, que todos tenemos cosas valiosas que dar y esas se encuentran dentro del alma de cada persona, no en lo económico ni en los bolsillos. Claro que si está en tus posibilidades poder ayudar económicamente a alguien que lo necesita, que tú ves que está en una situación muy crítica y tú dices yo le voy a ayudar a esa persona, pues también lo puedes hacer. Pero recuerda que dar es mejor lo que tienes que dar de tu corazón, no lo económico. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos hablando de Ayúdate Ayudando. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía. No te despegues. Síguenos por internet www.mujer1310.com Gaby Machuca. Todavía tiene mucho de qué hablar contigo. Comunícate a Mujeres en Sintonía. Márcanos al 8375 1075. Continuamos. Ayúdate Ayudando es el tema del día de hoy. Y fíjense, ¿cómo nos podemos ayudar nosotros ayudando? Bueno, pues siempre esperamos que los demás nos echen la mano por ahí con algo, que alguien nos resuelva nuestras broncas de cualquier tipo, emocionales, de dinero, de lo que sea. Pero si nosotros ayudamos también a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Mira, te voy a platicar una experiencia. Yo hace unos años, bueno, pues estuve muy enferma. Ahorita no les quiero platicar exactamente de qué, porque vamos a hablar de temas más alegres. Pero sí, tuve yo una enfermedad algo grave. Además, pasé por depresión. Y yo creía que la gente tenía que venir a mí a resolverme esa situación. Me victimicé. Esperaba que todos se pusieran como que a mis pies para que, bueno, pues ella es la que está enfermita, ¿verdad? Pues háganle caso, ayúdenle. Es que yo soy la que estoy mal, me tienen que ayudar a mí. Yo voy a buscar alternativas para que a mí me ayuden. Y una vez, escuché en un programa de radio a una chica que comentaba de un grupo de risoterapia. Ella invitaba a la gente para que se unieran al grupo. Yo dije, ah, mira, pues qué bien. Voy a ir a que me hagan reír a mí. Porque como yo estoy tan mal y estoy tan triste y estoy tan enferma, necesito que alguien venga y me haga reír a mí. ¿Y qué creen que pasó? Pues que llego al grupo y me dice, no, mira, ponte una bata blanca, ponte una nariz de payaso, píntate una estrellita en la cara y vámonos. Y yo, ¿a dónde vamos a ir nosotros a compartir nuestra alegría a un asilo de ancianos? Y yo, válgame, pero pues yo qué alegría le voy a ir a dar a alguien si yo soy la que estoy enferma. Si yo soy la que estoy triste, yo soy la que estoy mal. Yo venía aquí a que ustedes me hicieran reír a mí. Me sentí desilusionada porque yo esperaba que a mí me resolvieran mi problema. Yo veía esta situación como un problema para mí. Cuando llegué al asilo y vi a los ancianitos que estaban ahí, no te imaginas la alegría que sentí de ver que ellos con sus ojitos nos vieron y ¡ay, qué bueno que llegaron, qué felicidad! En ese instante me cambió la perspectiva. Yo, sin saber, fui y ayudé a alguien. Después de que yo era la que estaba quejándome, renegando, esperando que me ayudaran a mí, sin querer y sin darme cuenta, con mi presencia en ese lugar, yo ayudé a alguien. Y esas personas me ayudaron a mí con su alegría, con ese recibimiento tan bonito que nos dieron a nosotros como grupo de risoterapia de doctores de la risa Nayarit. Pues, la verdad que no les puedo explicar la sensación que es que una persona te reciba con ese entusiasmo. Y más cuando es una persona de la tercera edad y que a veces están enfermos y que uno puede decir, bueno, ellos sí que tienen broncas. Porque ya cuando las broncas son de salud, ahí sí es más complicado porque a veces son enfermedades que ya no se curan, a veces son enfermos que están en fase terminal. Y aún así, ellos nos reciben con toda la alegría y esa alegría, pues a nosotros, si traemos también nuestras broncas como seres humanos que somos, pues se nos olvidan. Las vemos pequeñitas porque nos damos cuenta que Dios es muy bueno y que a nosotros pues no nos está sucediendo eso. Entonces, hay que pedir por todas esas personas que están enfermas, que están en un hospital en este momento y que a veces son hospitales en los que no son particulares y no hay ni una cobija donde se puedan acostar por un lado de sus familiares para acompañarlos en la noche. Los familiares, los enfermitos a veces no tienen ni siquiera la comida adecuada para esa enfermedad que tienen. Entonces, cuando tú llegas y les ofreces un momentito de tu tiempo, una palabra de cariño, de apoyo, un abrazo esa mañana, pues ellos ya están sintiéndose felices. Entonces, ya estás haciendo tú algo muy importante por esas personas y ellas también lo están haciendo por ti porque están dándote su agradecimiento y su alegría. Ya ven que no nada más el dinero es dar y el día de hoy pues quiero presentarles a un invitado muy especial que tengo. Él es Mario, él es el doctor Jarabito y él es coordinador del grupo de risoterapia Doctores de la Risa Nayarit, al cual también orgullosamente yo pertenezco. Estamos ahí desde el 2008, ¿verdad? Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gaby, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mario. Quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas, toda la gente que nos está escuchando. Un saludo para todos ustedes. Oye, Mario, aquí en Monterrey también hay un grupo de risoterapia, ¿verdad? Las personas que quieran unirse a este tipo de grupos. Bueno, pues nosotros estamos en Nayarit, pero también aquí en Monterrey hay esos grupos en los que ustedes pueden unirse. No cuesta dinero. Simplemente es ustedes llegar, tomar una pequeña capacitación. Bueno, en el caso de nuestro grupo es tomar una pequeña capacitación y decidirse a compartir su alegría. Y a veces, Mario, la gente cuando tenemos problemas decimos, pues yo qué alegría puedo compartir. Si yo soy el que traigo las broncas. Yo creo que siempre adentro de cada persona está esa alegría, pero no la dejamos salir. Está reprimida, dejamos que nos ganen los problemas, que nos ganen las preocupaciones por el dinero. ¿Tú qué crees? Bueno, sí. Bueno, primero, sí hay un grupo, como me decía, sí hay un grupo que se llama Risoterapia Monterrey. Sí. Sí, en Monterrey hay un grupo así y hay otro que se llama Perseos Regios. Pueden darle me gusta a esas páginas y pedir informes. Los van a tratar muy bien, les van a dar todos los informes que quieran. Y sí, la verdad, sí, nos la pasamos pensando en muchas cosas, en todo eso de la vida diaria y nos olvidamos de ayudar. O sea, tienes razón. Eso es bien importante porque ayudarte hace crecer como persona, como ser humano. Estábamos platicando antes de entrar al aire. ¿Cómo qué difícil es despertar la generosidad en las personas, Mario? Me sorprende tanto. Hemos puesto convocatorias a veces por medio del Facebook, lo hemos hecho a través de la radio también, lo hemos hecho a través de la televisión incluso, y nos cuesta bastante trabajo lograr que las personas se sensibilicen y digan, yo voy con ustedes a hacer una visita al hospital a los enfermos. Ya no tanto llevarles nada, más que tu presencia y tu alegría. Y son, pero poquísimas las personas que se apuntan, Mario, que porque no hay tiempo, que porque esto, que porque otro. No son muchos los pretextos que puede poner la gente. Exactamente. Y lo que pasa es que como que nos limitamos en dar, no nos damos cuenta que el mundo y que muchas personas necesitan de nuestra ayuda. Sí. Nos limitamos y así como que ya porque vamos a la tienda de conveniencia y nos dicen, ¿quiere redondear? Y decimos, sí, y ahí se quedan cincuenta. Ya, ya, ya di. Ya, ya di, ya, ya la hice, ¿no? Sí. Porque estamos en la calle y pasa la señora y nos pide. Dos pesos. Pues, de hecho, a lo mejor no te piden cantidad, pero tú le sueltas hasta uno o metes la bolsa y. Lo que sacas, ¿no? Y no, le buscas, a ver, que ahí es la moneda más chiquita. Sí, si hay a la moneda grandota, pues es de a cinco, es de a diez, dice, esa no la saco, ¿no? Sí. Este, te buscas o, o, o sabes, o no quieres dar simplemente, pero hasta mete las manos a la bolsa y te tocas como diciendo. No traigo dinero, mire, no traigo. No quieres dar, simplemente no quieres dar. Mira, a veces. Y si das, dices ya, con eso. Sí, a veces nos limitamos de dar porque, bueno, vemos en la calle personas que piden y tú dices, no, pues es que yo veo que esa persona pues anda tomando, se lo va a gastar en alcohol. ¿Cómo le voy a dar yo a una persona así, no? ¿No? Pero podemos nosotros acudir a grupos como este de doctores de la risa Nayarit o, en este caso, las personas que se dedican también a la risoterapia aquí en Monterrey, pues acudir a estos grupos en donde tú vas a encontrar una alternativa para poder dar, para poder despertar esa generosidad y ayudarte ayudando. Sí, es que como tú bien dijiste hace rato, no todo es dinero, o sea, no necesariamente es soltar dinero, soltar billetes ahí, este, no. Sí. Sí, o sea, podemos ayudar de mil formas. Claro que sí. Nosotros como doctores de la risa Nayarit, yo especialmente pues como doctor Jarabito, así es como me conocen, este, me he encontrado muchos grupos en los hospitales ahí en Nayarit, o sea, hay gente que ayuda, por ejemplo, hay una señora que se dedica a regalarles comida a la gente. Ah, sí, muy linda esa señora. Sí, la señora, sí, es la segunda generación, sí, no, y ya tiene a su hija ayudando ahí, o sea, ya van tres generaciones. ¿Qué hacen eso? ¿Qué hacen eso? Y dime, ¿qué gana la señora? No gana nada. Claro que gana, mucho. Bueno. Mucho por, pero. Sí, me refiero. Espiritual y emocionalmente, ¿verdad? Claro, viéndolo del, del punto de vista. Económico. De la gente que nos está escuchando, que. Que probablemente todavía no participa en ningún grupo. O sea, señora, señor, joven, jóvenes, ¿qué gana la señora? No gana nada. O sea, si ustedes que, a lo mejor lleva mochada ahí o, o vende las tortas o lo que sea, ¿no? No. Este, no, nada. O sea, no hay, hay como alguna remuneración económica para ella. Sí, absolutamente. Absolutamente. También nos encontramos dentro del hospital grupos de pastoral, grupos que, señoras y seminaristas que van a leer la palabra de Dios en el hospital. Sí. Sí, van a llevarles ese otro alimento que. Para el espíritu. Que también es muy bueno ese alimento para el espíritu. Van y leen. Pasan con ellos un buen rato. Sí, también encontramos, bueno, hay una serie de grupos, una serie de grupos que va al hospital. Créanme, ninguno, ninguno es un negocio. Todos van con el único afán de querer ayudar. Así es. Y nosotros, bueno, también doctores de la risa Nayarit, que nosotros vamos a, a regalar sonrisa tanto al enfermo como al, al familiar. Es una bendición ir al grupo, ir al hospital porque te das cuenta cómo con tu simple presencia, con tu bata blanca, con tu nariz roja, le sacas una sonrisa a la gente y les haces cambiar ese ambiente, ¿no? Que, que están como de tensión, como, como que se sienten mal. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía. No te despegues. Gaby Machuca, todavía tiene mucho de qué hablar contigo. Comunícate a Mujeres en Sintonía. Márcanos al ochenta y tres setenta y cinco diez setenta y cinco. Continuamos. Desde que vamos entrando, desde que vamos entrando, el hospital al que vamos, que es el hospital civil, ¿verdad, Mario? Está en una parte arriba, tenemos que, que subir como, es como una subidita, como que está en un cerrito el hospital, ¿no? Entonces, desde que vamos subiendo a pie, la gente que nos va viendo, que va alrededor, no, pues en cuanto nos ven ya se están riendo y eso que no hemos hecho nada de payasadas. Anda, claro. Entonces, nos ven de lejos ya con la nariz roja, con la bata, ya llegamos con todo el entusiasmo, después de quitarnos los problemas que traemos de la casa, enfocarnos en lo que vamos a hacer en ese momento. Ya la gente ya está contenta de ver que, que llegamos. Es como una sorpresa ver que vienen por esa, esa bajadita, este, bueno, para ellos bajadita, para nosotros subidota, para ellos es por ver esa, por esa bajadita, ver que vienen cinco, seis personas con bata blanca y nariz roja. Sí. Y haciendo ruido, gritando. O haciendo, riéndose. Es una sorpresa. Y ya se les cambia el panorama a esas personas, claro. Sí, oye, ¿y alguna ocasión que hemos faltado? Por alguna cosa que haya llovido. Nos extrañan. Oigan, ¿por qué no vinieron la semana pasada? Los estuvimos esperando. Y eso no nos lo dicen los enfermos, nos lo dicen los mismos, las enfermeras, los mismos doctores, personal del hospital, que extraña que haya ese momento de alegría en el hospital. Hasta las mismas enfermeras disfrutan porque también les damos sus apapachadas. Ah, claro, eso es otra cosa también. Hay por ahí unas compañeras que ven doctores guapos y pues se dan. Creen que es su cumpleaños, no es que ellas están mal, se equivocan y creen que es su cumpleaños y van y le dan su abrazo. Es el truco, Mario. Ah. Es el truco de, ay, felicidades, doctor, si está guapo, vamos y lo felicitamos aunque no sea su cumpleaños. Es un ambiente muy padre, pues, que se genera, este, y la, en todo el hospital, pues, que lo aprovechan tanto los enfermos, los familiares y el mismo personal, claro. Sí, así es. Y eso no tiene precio, económicamente hablando, no tiene precio. Es algo que no se puede pagar con nada porque tu tiempo, tu dedicación, el amor que tú le puedas dar a una persona, eso la persona no lo va a olvidar jamás. Ha habido gente que ha estado en el hospital y que luego nos la encontramos en la calle y dicen, ay, gracias porque aquella vez que ustedes llegaron a verme allá al hospital fue una gran sorpresa para mí. Yo ese día me sentía muy mal, estaba muy triste, sentía que no iba a salir adelante de esa enfermedad que tuve y llegaron ustedes y vi mi día diferente. Me quedé más entusiasmado o entusiasmada y me recuperé más pronto porque está comprobado que la risa también es un excelente medicamento, ¿verdad? Y además, pues, es gratuito y todos lo tenemos incluido. Ese medicamento nos puede servir hasta nosotros mismos, no nada más a las demás personas. Si ustedes se ríen mucho, si todo el tiempo están contentos y están sonrientes, es un analgésico para su alma, para su espíritu. Se van a ver hasta más jóvenes, van a tener más entusiasmo para trabajar, para apapachar al marido, para llevarse bien con los hijos, aunque estén en la etapa de la adolescencia, que decimos, ay, no, en la etapa de la adolescencia no los hace uno reír con nada. Pues si ustedes están contentas, van a contagiar a su familia también. Bien, eso es muy importante. No crean que nada más es la risa va a beneficiar a los demás, nos beneficia a nosotros mismos. Por eso el tema de hoy es ayúdate ayudando, porque si nosotros ayudamos y estamos contentos y estamos repartiendo esa alegría por donde quiera, pues a nosotros nos va a servir, nos va a ayudar a salir de nuestras broncas. ¿Cuántas broncas no tenemos, Mario? Todos. Todos. Todo el mundo tiene problemas y a veces los hacemos más grandes porque no reímos, porque le damos rienda suelta a ese problema, a estar pensando y a todos nos sucede, a estar imaginando. Y si no me dan la chamba y si me enfermo más de lo que yo estoy y si esta gripa que traigo es algo más grave y empiezas y empiezas y empiezas a sentir más mal, aunque no estés tan mal, en cambio si te ríes, como que hasta ves el mundo de un color diferente. Sí, totalmente de acuerdo, se ve diferente. Muchos problemas o mucha carga se te aligera cuando te ríes, cuando ayudas. O sea, es muy padre el poder hacer algo para otra persona, el poder hacerlo reír, el poder ver que afloran sus sentimientos, porque no necesariamente cuando vamos al hospital todo es risa. Claro que no. Me ha tocado casos, por ejemplo, que está la mamá cuidando al bebé en el área que está enfermito y pues la mamá está ahí al pie del cañón. Tú sabes que como mamá, pues estás ahí y llueve o truene, tú no dejas de ver a tu hijo, no duermes o haces lo posible y lo imposible. Entonces llegamos, generamos ese ambiente, llegamos, vemos que la mamá se siente, está tensa, se siente mal. Triste. Triste, llegamos y apapachamos. O sea, no le podemos contar un chiste o no podemos hacer algo para hacerla reír, pero la apapachamos. Le damos un apapacho, le damos este cariño y afloran los sentimientos, se suelta la señora llorando. O sea, ¿por qué? Porque era un llanto que tenía la señora reprimido desde la mañana que llegó, desde hace uno o dos días. Sí, es ser solidario con las personas, es ser empático con las personas y sus emociones y sus sentimientos. Eso lo respetamos mucho ahí en el grupo y creo que todas las personas deberíamos de ponernos un poquito más en los zapatos de los demás para que pudiéramos llevarnos bien también y entender mejor por qué cuando llega con la mala cara o cuando llega con un semblante desencajado, cara larga. Bueno, pues a tratar de entender qué le pasa a esta persona, preguntarle qué tienes, por qué estás así. Entonces eso sucede mucho ahí en el hospital. No todo el tiempo tienes razón, es llegar riendo, es acompañar. Muchas veces hace falta ese abrazo, que en todo el día la señora está sola, ahí en el hospital, sin otro adulto con quien hablar y pues solamente enfocada en la enfermedad del bebé, del hijito, ¿no? Sí. Entonces en ese momento en que nosotros llegamos, es el momento en que ella externa sus emociones y eso es muy bonito cuando una persona te abraza y sientes que lo necesitaba, ¿no? Claro. Y que pudiste hacer algo en ese momento por esa persona. A veces, bueno, pues nos tenemos que aguantar nosotros las ganas de llorar porque sí te contagias de esas emociones, pero no lloramos porque, bueno, imagínense, la lloradera ahí, ¿no? Nosotros somos los que vamos a tratar de dar un poquito de fuerza a las personas. De ánimo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y también otra cosa que nos ha pasado, aprovechamos la oportunidad para hacer que, pues que entre ellos se digan algo, ¿sí? Por ejemplo, una vez, no, bueno, no una vez, han sido muchas las veces, pero una de mi, parte de mi personaje como doctor Jarabito es esa. Mira, yo llego y si veo a la que está la mamá, pregunto quiénes son, si está el hijo, la hija y la mamá de la que está enferma, los hago que se acerquen y les digo, les pregunto si se quieren y créeme, créeme que hasta pasan saliva. No se atreven. O sea, no se atreven. Y señor, ¿usted quiere a su mamá? ¿La quiere mucho? Y así entretenes, pues sí. Y pues dicen, sí, y señora, ¿usted quiere a su hijo? ¿Cómo no lo voy a querer? Normalmente la señora, la mamá, ¿cómo no lo voy a querer? Claro que sí, lo quiero. Pues sí es mi hijo. Señora, ¿cuánto lo quiere? ¿No? ¿Mucho? ¿Usted, señor, quiere a su mamá? Pues sí. ¿Y cuánto la quiere? Pues mucho. ¿Como de aquí hasta dónde? Digo, como de aquí hasta dónde, ¿no? Oh, pues como de la luna aquí, ¿no? Dicen, ¿no? Y este, entonces, se suelta a llorar, o sea, le sale una lágrima al señor porque tenía probablemente años que no le decía a su mamá cuánto la quería o que la quería. Una, dos, que a veces, lamentablemente, pueda ser la última vez que se puedan decir que se quieren. Sí. Entonces, aprovechamos esa oportunidad para hacer que fluya eso, ¿no? Que fluya el amor. Que fluya el amor durante nuestras visitas. No todo es risa. Explícale eso, tú sabes muy bien esto, explícale a la gente que no necesariamente tienen que saberse chistes. Que no necesariamente tienen que ser payasos. Mucha gente le huye a este tipo de grupos, bueno, a las experiencias que hemos tenido nosotros, la gente que me ha contactado a mí por medio del Facebook, cuando he puesto convocatorias, que por cierto, ahorita tenemos la colecta de juguetes. Entonces, viene el día del niño y estamos organizando un pequeño festival para los niños en el hospital. No podemos hacer mucho escándalo, obviamente, porque es un hospital, pero estamos tratando de recolectar los más juguetes posibles para poderles llevar a los niños que están ahí enfermitos un regalito que no pase su día. Desapercibido, que realmente el día de los niños debería ser todo el tiempo, ¿no? Pero que no pase desapercibido. Y, pues sí, realmente no es todo el tiempo risa. Ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de Ayúdate Ayudando. Quédate con nosotros. En un momento regresamos con más de Mujeres en Sintonía. No te despegues. Síguenos por internet. Triple W. Mujer trece diez. Gaby Machuca. Todavía tiene mucho de qué hablar contigo. Comunícate a Mujeres en Sintonía. Márcanos al ochenta y tres setenta y cinco diez setenta y cinco. Continuamos. Y antes de salir a corte, bueno, pues estábamos comentando que no le huyan a entrar a este grupo de doctores de la risa, ya sea de Nayarit o de Monterrey o de cualquier parte de la república. Miren, no se necesita ser payaso profesional. No se necesita saberse cantidad de chistes, porque luego mucha gente, ay no, pues yo no tengo nada gracioso que decir. Yo no tengo ningún chiste que contar. Cuento bien mal los chistes. No, por eso mejor yo no me meto. Ahora otra cosa, no le tengan miedo al ridículo, porque luego la gente, yo, ¿cómo con una nariz de payaso? ¿Cómo me voy a poner una bata blanca decorada con motivos alegres? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los demás? Miren, en el momento en que ustedes se quiten esas barreras y que se disfruten a ustedes mismos, que saquen la alegría, como cuando eran niños, es regresarse a esa etapa de la niñez para poder compartirla ya ahora siendo adultos. ¿Por qué se nos quita eso, Mario? Es bien feo. No es necesario que seamos los expertos en shows. Ahí la gente, claro que tomamos una capacitación, pero es una capacitación muy sencilla. Les damos algunos tips para que puedan saberse mover ahí dentro del hospital, pero ya entre todos los compañeros ahí se arma muy bonita la convivencia. Sí. Nos enseñamos a hacer figuritas de globos. Por cierto, a mí nada más me sale la flor y una espada, es lo único que me sale. No, sí, claro. Mira que cada grupo, sí, de risaterapia o cualquier grupo al que ustedes acudan, les van a capacitar. Claro. Les van a decir qué hacer. O sea, no van a llegar en frío así como, ¿y qué hago aquí? No, no, no sé qué hacer. No, pues mejor me voy. No, no, no. No, les van a ayudar. Ustedes acudan, busquen, ustedes se pueden acercar, es simplemente tener ganas de ayudar, tener ganas de dar. Y si no les gusta lo que es risoterapia, les aseguro que va a haber otros grupos en su iglesia, en su comunidad, en su colonia, en la escuela. Hay infinidad de formas por las que pueden ayudar. Acérquense, búsquenlas. Es muy, muy padre poder ayudar a otras personas. Claro, y esto no se trata de lucrar, se trata nada más de dar, de nosotros estar bien con nosotros mismos y estar bien con nuestro entorno. Si en el momento en que ustedes se den cuenta qué bonito es dar, en el momento en que ustedes sientan ese alivio que se siente cuando vemos la sonrisa de un niño o de una persona que se quedó contenta a pesar de estar enfermo, y dices, bueno, pues está en el hospital, pero ya sé que su mañana va a ser diferente porque yo estuve ahí en un momentito contándole un cuento. Fíjate Mario, eso hemos llegado a hacer, cuando vamos las compañeras, bueno, pues a lo mejor no somos muy graciosas, pero nos llevamos un librito de cuentos. Hay compañeras que se llevan libros de cuentos y se sientan por un lado de los niños a leerles y empiezan a platicarle a ver qué te gusta, qué color es tu favorito, qué es tu personaje favorito y empiezan a leer el cuento y al rato el niño ya hasta está dándonos en la cabeza con el globo que le dimos ya a carcajadas y tú dices, no, puede ser posible que estando a veces con una pierna rota o hasta operados se rían. Sí, lo he visto, mira, en varias ocasiones me ha tocado ver a los chiquitos que llegamos, le damos un globo, empezamos a jugar con el globo, el niño nos lo avienta, se lo rebotamos, el niño nos lo vuelve a aventar, se para el niño a jugar. Cuando puede parar, cuando se puede parar, sí, aunque esté canalizado, se para el niño, se mueve, empieza a patalear y tú te das cuenta porque volteas a ver al papá y el papá está con los ojos cuadrados. Sí, 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 porque no lo habían hecho levantarse. Les preguntamos, este, oiga, pues se ve muy bien el niño, ¿no? Este, qué bueno que está mejor. Y dice, no estaba así. Sí. No estaba así, estaba acostadito, ahorita que llegaron ustedes y que están jugando con él, se empezó a sentir, o sea, se empezó a mover de esa forma, ¿no? Y es que es el ambiente realmente en el que la persona se encuentra, este es en el caso de los hospitales que pues es un ambiente frío, donde, bueno, pues todo el mundo tiene que estar callado porque todos están enfermos, todos están sufriendo de alguna manera, pero en el momento en que tú llegas, pues claro que cambia, ¿no? El ambiente y respetamos mucho también cuando una persona no quiere participar o no puede participar. Sí, o simplemente no quiere que entremos a su cuarto, o sea, porque también hay esa posibilidad, ¿no? Se da mucho con los jóvenes, nos damos cuenta que es mucho con los jóvenes por, yo creo que por su naturaleza, ¿no? Por la etapa. Por la etapa de la adolescencia, esa rebeldía y así como que, ay no, mamá, y se tapan la cara. Ya estoy grande, mamá, para los payasos, dicen. Y pues bueno, ¿no? También se respeta, este, los dejamos, no, no es de a fuerzas, pero lo que viene siendo adultos, los adultos mayores. Sí, y los niños. Y los niños, no, no, y a veces algunos adultos mayores, este, nos hacen reír a nosotros. Ay, sí, son los más lindos. No, no, sí son lindos y los, unos chistes tan buenos que se cargan los señores. Y de todos colores. Y de todos colores, o sea, se la pasa a uno muy bien. Sí, es una labor muy bonita que nos deja bastantes satisfacciones, no se imaginan cuántas. Yo a veces duro mis días sin ir, mis domingos sin ir y ya quiero retomar porque creo que es una parte que le hace falta a mi vida. A veces me enfoco tanto en, en trabajo, en problemas y cuando menos me doy cuenta ya estoy bien metida ahí, en esas situaciones de, de puro estrés. Y cuando voy al hospital me doy cuenta que salgo llena de energía. Sí, además de que, bueno, creo que dejo ahí una semillita, ¿no? Sembrada en el corazón de alguien. Y pues se convive muy padre también con todos los compañeros que, pues llegan a veces así como que todavía con las lagañas en los ojos porque pues es en la mañana. Pero ya cuando salen de ahí salen como que, ¿qué onda? ¿A dónde vamos? Hay que irnos a comer ya con la energía y todo. Salen revitalizados, ¿no? Y otra cosa, fíjate que en, bueno, nosotros tenemos nuestro Facebook, quiero aprovechar para dárselos. Sí, por favor. Es Doctores de la Risa Nayarit, ahí nos pueden localizar en Doctores de la Risa Nayarit en Facebook. Y quiero decirles que por el medio de Facebook nos han hecho los comentarios los familiares que nos dan las gracias, pues, por la visita. Nos dicen que el momento que estuvimos ahí hicimos algo bueno y eso nos llena a nosotros de energía para seguir haciendo lo que hacemos. En algunos casos también nos informan, pues, sobre el fallecimiento del familiar. Pero ellos nos los agradecen muchísimo porque dicen, no sé, mi papá, fue un caso, mi papá ese rato y ese rato que nos tomamos la foto se puso muy contento, se puso muy bien, cambió, mi papá se puso alegre. Sí, ya falleció, falleció al día siguiente o a los dos días, pero ese rato que ustedes estuvieron ahí fue un rato muy agradable para mi papá, les agradezco mucho. Y esos, entre otros comentarios, nos llenan de energía para continuar con esto, ¿no? Claro, esta es una labor que no es para agarrar fama, chicas, porque nos ha tocado también casos de gente que va al grupo con otras intenciones a tomarse la foto como que está haciendo labor social, nada más para que se diga, ¿no? Que hizo labor social y, ah, qué bonito, mira cómo ayuda y nomás va una vez. Se toma la foto y se acabó. Y esto no, esto nosotros lo hacemos de verdad con el corazón en la mano, con toda la sinceridad para la gente, no para nosotros por ganar dinero, ni por la fama, ni por nada de esas cosas. Lo hacemos también hasta por nosotros mismos, por salud emocional, por salud espiritual y también, es que cuando uno comparte con las personas, Mario, eso es, eso es terapéutico. Claro, claro, este, mira, ¿vas al hospital? Ah, te voy a contar, mira, una vez así rápidamente. Nos queda tiempo. Sí, una vez fui yo al hospital, me metí a un área que nunca me había metido y un señor empezó a platicar conmigo. Me presentó a su hija, a su hijo, o sea, entraban y salían, salía uno y entraba el otro y así me presentó a todos, platicamos de dónde era y que los camarones y bla, bla, bla. Ahí también. Entonces, y me preguntó, oiga, ¿y usted, doctor, por qué traía esa nariz roja? Si yo no trajera esa nariz roja y me acercara aquí a usted y me pusiera a platicar, me hubiera presentado a su hija, a su hijo, me hubiera dicho dónde vive, pues no. No, no, usted. ¿Por qué? Porque hubiera pensado, ¿y este qué? ¿Por qué me pregunta? A lo mejor me quiere robar, me quiere secuestrar, ¿no? Algo me quiere hacer. Sí, sí, sí. Entonces, la nariz nos sirve para romper esa barrera. Sí. De comunicación. Y de ahí, ahora sí, como dicen, de ahí para real, es pura diversión. Sí, la gente se acerca más, se siente con la confianza de contarte sus cosas y sí, nos ha tocado, ¿eh? Cuando llegamos con los familiares, pues hay gente que te platica, pues qué es lo que le está pasando a su familiar, ¿verdad? Nosotros nunca llegamos y preguntamos, eso no lo hacemos, no está en nuestras reglas, se podría decir, hacerlo. Eso no lo hacemos porque ¿para qué le recordamos si ya está en un momento difícil, no? Ya si la persona quiere contarnos, bueno, pues estamos ahí, les prestamos el hombro también para llorar. Así es. Mario, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Qué lástima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación y de veras, ayuden, 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 ayuden. Tientense tantito el corazón y ayuden. Claro que sí, y eso nos va a servir también a nosotros. Ayúdate ayudando. Muchísimas gracias. Entonces agréguenme a su Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby en tu vida, para que seamos amigos y amigas por Facebook. Les mando un gran beso y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Esto fue un programa hecho en sintonía con tu corazón. Se despide por hoy Gaby Machuca. Mujeres en sintonía.